El ecocidio El ecocidio ¿Estarían dispuestos a matar a alguien por moda? El ecocidio es un término que describe los actos más atroces hacia el medio ambiente hechos por el ser humano. ¿Qué tiene que ver todo esto con moda? Bueno, para responder esa pregunta, primero les tengo que platicar un poco de mi historia. Les cuento que yo hoy estoy aquí porque hace tres años una chava de 22 años decidió que quería estudiar una maestría. Lo que esa chava no sabía era la cadena de reacción que esa decisión iba a desatar. Porque terminé mudándome de país, trabajando para la revista Glamour España y haciéndome viral en TikTok. No les voy a hacer el cuento largo, pero sí les quiero contar que mi maestría la hice en Madrid, en moda, estilismo y medios audiovisuales. Fue ahí cuando me empecé a adentrar muchísimo en el mundo de la moda. Y al momento de elegir el tema para mi tesis gradual, después de tomar una clase con un maestro que era superecologista, decidí que quería hacer mi tesis en el impacto de la industria de la moda en el medio ambiente y sus posibles soluciones alternas. Yo sé, suena medio complicado y sí lo estaba, pero yo estaba aferrada a que quería escoger un tema que no estuviera tan explorado. De ahí, todo es historia. Como parte de la tesis, nos dieron la opción de hacer una actividad práctica en donde podríamos sumar algunos puntos extra para alcanzar la excelencia académica. Y fue ahí donde se me ocurrió hacer una página de Instagram en donde podía compartir toda esta información que yo estaba aprendiendo. Más allá de la excelencia académica, yo estaba impactada con todo el daño que la industria de la moda estaba causando en el medio ambiente y en la sociedad. Y más que eso, que nadie estaba hablando al respecto. Fue así como se creó No Soy Fast, una página en donde yo compartía de manera dinámica algunos tips y opciones de qué podíamos hacer para dejar de comprar moda rápida. Y después de más o menos un mes de subir contenido constante para mis 20 seguidores que eran amigos y familia, se me hizo viral un video y hoy estamos aquí. Después de descubrir y investigar toda esta información, de verdad yo quedé en shock y me propuse que lo tenía que compartir con el mundo. Y para ser más precisa, hoy les voy a compartir algunos datos curiosos o fun facts que no tienen nada de divertido. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que para crear una sola camisa de algodón se requieren 2,720 litros de agua? Eso equivale a lo que se toma una persona en 3 años. Es muchísimo desperdicio de agua, considerando que la moda rápida produce millones de camisas de algodón al día. O por ejemplo, que el consumo de ropa produce 1.5 toneladas de CO2, lo que equivale a las emisiones que transmite el manejar alrededor de 6 mil carros. Y no solamente la industria de la moda está impactando muy fuerte al medio ambiente, sino también a la sociedad. Ya que los trabajadores textiles de esta industria reciben un pago por debajo del mínimo y muchas veces nulo. Son maltratados y trabajan bajo condiciones inhumanas. Recordemos, por ejemplo, el lamentable incidente del Rana Plaza en el 2012. Para los que no están en contexto, les explico. El Rana Plaza era un edificio, el más grande en ese entonces, de producción textil para las fábricas de moda rápida. Y debido a la sobrepoblación de trabajadores de esa fábrica, la mala construcción y la nula existencia de salidas de emergencia, este edificio se derrumbó, causando miles de muertes y lesiones a los trabajadores. ¿Adivinen a quién pertenecía esta fábrica? Claro, a las marcas más grandes de moda rápida en ese entonces, las que tenían mayor capital. ¿Y qué creen que hicieron para solucionar este problema? Absolutamente nada. Construyeron otra fábrica y siguieron produciendo, dejando atrás miles de familias sin sustento, ya que los principales proveedores económicos de la familia habían muerto en el accidente. Fue gracias a sucesos como este que la lucha por la moda sustentable se levantó y prevaleció para que nunca más nadie tenga que pagar el precio del outfit que traemos hoy puesto. Pero bueno, yo no vengo a asustarlos ni a prohibirles nada, yo vengo a concientizarlos y a darles opciones de qué es lo que podemos hacer al respecto y a explicarles sobre todo de qué se trata la moda sustentable y sobre todo qué es, para los que aún no sepan. La moda sustentable es un movimiento que embarca un millón de posibilidades en donde tú puedes poner tu granito de arena para mejorar la sustentabilidad, el medio ambiente y la sociedad, ya que la ropa es algo que nos compete a todos, porque todos los días la usamos. No se me vayan a confundir y piensen, ay, moda sustentable es igual a algo caro o costoso, ya que no están tan equivocados, las cosas normalmente que están hechas de productos sustentables o tienen un proceso sustentable, sí pueden ser un poco, tienen un precio un poco más elevado que el comercial debido a su calidad y al proceso por el que tuvieron que pasar. Pero los productos sustentables son solo una pequeña parte del movimiento de la moda sustentable, ya que este movimiento es de todos y para todos y hay infinidad de opciones para entrar en él. Por ejemplo, existe la moda de segunda mano o la ropa usada. Siempre y cuando esté en buenas condiciones, la ropa usada se puede seguir usando, se puede donar y se puede vender. Y esta opción es súper sustentable porque apoya el modelo de economía circular, en donde una prenda nace, cumple su ciclo de vida, cumple otro ciclo de vida, cumple otro ciclo de vida y así se va. El objetivo de la moda de segunda mano es que nunca llegue a ser un desperdicio una prenda. Es por eso que es una de las opciones más padres de la moda sustentable y, sobre todo, que gastas menos porque como la ropa ya fue previamente usada, pues es obvio que no va a estar al igual del precio comercial. Otra opción es comprar con las marcas locales. Al comprar con las marcas locales, tú estás ayudando a que se reduzcan las emisiones de CO2 del traslado de la prenda desde que se fabricó hasta que llega a tu casa, ya que si tú compras una prenda fabricada en China o en otro continente, pues las emisiones de CO2 de su traslado van a ser mucho más grandes que si compras una prenda que fue fabricada en tu misma localidad. Además, hoy en día hay demasiadas opciones de marcas locales que está padrísimo y, aparte, apoyamos a la economía local. Esas marcas producen en menor cantidad, aparte pagan justo a sus trabajadores y muchas de ellas adoptan un modelo de bajo pedido, que es ellos solo producen lo que les piden para así evitar producir de más y evitar desperdicios textiles o de recursos. Otra opción súper padre de la moda sustentable es el reciclaje de ropa o el upcycling, que es un término súper padre y súper creativo que engloba el tomar una prenda que ya tienes, transformarla con los recursos que tengas y crear una prenda nueva. Por ejemplo, yo tenía unos jeans que ya me quedaban un poco cortos y ya no me gustaba cómo me quedaban. Entonces, agarré unas tijeras, los corté, los limé y hice unos shorts padrísimos que ahorita me encantan. Eso es el upcycling. Se pueden poner súper creativos con esa idea y, aparte, gastan cero pesos porque es ropa que ya tienes en tu closet. Ya les di varias opciones de cómo te puedes unir a la moda sustentable y todas son o al igual de precio que la moda comercial o más baratas. Pero muchas veces me preguntan, oye, Salma, ¿sabes qué? A mí me interesa mucho el movimiento de la moda sustentable, pero no tengo el tiempo, el dinero o las ganas de buscar esas opciones que me dices. Entonces, ¿hay alguna otra alternativa? Y sí, sí la hay. Hay dos cosas que es como para los beginners en este movimiento. Hacer limpia de dos cosas, de tu closet y de redes sociales. Vamos con la del closet. Al hacer limpia de tu closet, tú estás consciente de todas las prendas que posees, porque muchas veces caemos en el erróneo pensamiento de no tengo nada que ponerme. No, sí tienes que ponerte, pero no estás consciente de lo que tienes. Es por eso que a veces caes en las compras de pánico. Entonces, tú vas a ir a tu closet y separas toda tu ropa en dos. La que no has usado en los últimos seis meses y la que sí. La que sí la guardas y ya la tienes fresca aquí en la mente. Y la que no, pregúntate el por qué. Ya no me queda, ya no me gusta, ya pasó de moda, etc. Entonces, si es que está en buenas condiciones, la puedes donar o la puedes vender. Y la que no, la puedes reciclar y hasta puedes sacar trapos para la cocina, etc. La idea es que nunca tiremos la ropa a la basura, porque crea un desperdicio de textil enorme. Vamos con la idea de la limpia de redes sociales. Hoy en día nos la pasamos la mayoría del tiempo en redes sociales. Y lo que no sabemos es que inconscientemente las redes sociales nos implantan un patrón de consumismo, en donde todo el tiempo estamos viendo ofertas, todo el tiempo estamos viendo unboxings o hauls de moda, bueno, en mi caso. Entonces, inconscientemente ya traemos ese patrón de consumir, consumir, consumir. Si todo el tiempo estamos viendo eso, pues es claro que no nos vamos ni a dar cuenta cuando estemos comprando cosas que no necesitamos. Entonces, lo que tienen que hacer o empezar a hacer es darle una ojeada a quienes sigues en tus plataformas o en tus redes sociales y empezar a seguir a la gente que te deja un granito de arena, que te deja algo bueno o algo que te aporte para que así tus comportamientos de consumo mejoren y cada vez más sean responsables y con conciencia. Que esos son unos conceptos que les quiero reforzar un poquito. La moda sustentable, como ya les comenté, es muy fácil para que te unas y te invita y es para todos. Pero no va a funcionar si tu mentalidad no es de consumo consciente y responsable. Es decir, tú puedes seguir comprando, si tu necesidad así lo es, moda rápida, pero hazlo desde un pensamiento de conciencia y responsabilidad en donde le vas a dar un uso a la ropa y le vas a sacar provecho, no solo comprar por comprar o porque está en oferta. Entonces, me van a decir ustedes, a ver, Salma, empezaste diciendo que la moda rápida no era buena y que contaminaba y ahorita nos dices que sí podemos seguir comprando. Así es, la moda sustentable no te va a prohibir nada. Lo que quiere hacer es concientizar a la gente y que cada quien, desde su posibilidad, pueda aportar un granito de arena para poder mejorar el planeta. Entonces, yo solo vengo a decirles que la moda sustentable no viene ni busca a desaparecer el fast fashion o la moda rápida. Pero, si no hacemos algo pronto, los que vamos a desaparecer somos nosotros. Muchas gracias. Gracias.